El Espíritu Santo Ya no quedan fuerzas para continuar Y la fe ya no es más Alguna vez sucede el pecado Hace no seguirte más Que perdido está No me deja ver Al que siembra de ser La esperanza que una vez Busqué Porque santos Profesamos Santre ser El Espíritu Santo La sed de luz Dios ya estaba Jesús El Espíritu Santo 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 Amén. Santo, confesemos, santo es el Señor. Él es santo, aceptemos, Dios la espada es el poder. Él es santo, confesemos, santo es el Señor. Él es santo, aceptemos. Dios la espada, Jesús el poder. Él es santo, aceptemos. Amén. 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 Amén.